Se sintoniza Radio Trans Mundial 800 AM Transmitiendo las buenas nuevas de salvación desde Buenaire Isla del Caribe Holandés En el principio era la palabra Te invitamos a compartir la palabra que sana Amables oyentes sean bienvenidos una vez más a una nueva edición de su programa La Palabra que sana Y es remota quienes hablan Es una gran bendición poder llegar a ustedes durante estos 27 minutos Que estaremos disfrutando de la palabra que dio Una parada a tiempo para cualquier aflicción o problema que usted pueda Amables oyentes sean bienvenidos una vez más a una nueva edición